Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color de identidad No tengo edad ni por venir No tengo edad ni por venir La 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 la